Se rompió con los estereotipos históricos, se decía en los títulos, históricos del Copaipa. Señores, ahora tiene presidenta y su nombre es Marianela Ibarra Afralie. ¿Así es? Así es, así es. Felicitaciones, ingeniera. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, muy contenta. Un desafío tremendo en lo personal. Y bueno, siempre con muchas ganas de trabajar con nuestro querido Copaipa. Ahora, ¿fue unánime? Unánime. ¿Y sabías que eso iba a pasar? Me habían dicho un par de colegas que era la intención de que yo continuara conduciendo el consejo. Yo vengo de conducir en la fundación Copaipa, hace cuatro años que estaba. Así que bueno, la verdad que es un hermoso desafío. Y bueno, siempre creo que lo que vale y prevalece es las ganas de trabajar. Las ganas. Vos hablabas recién, estuviste inserto en un mundo de vagos, de hombres, todo el tío. Siempre. Y nunca notaste esa diferencia. Jamás. En lo personal, gracias a Dios, jamás. Jamás. De hecho, te comentaba, yo estudié en la Universidad Nacional, soy docente en la Universidad Nacional. Y bueno, siempre en este ambiente, quizás tan masculino, si querés, entre comillas. Pero la verdad que siempre siendo iguales, todos iguales, dos pares. Pero bueno. ¿Y dónde notas la diferencia? ¿Dónde te diste cuenta de todo esto? ¿Dónde me di cuenta? Quizás cuando tantos medios y tantas notas me llamó la atención. Dije, pucha, evidentemente es distinto. Es cierto que de los 4.000 matriculados que tenemos en Copaipa, no llegamos al 20% a las mujeres. Es cierto. ¿Por qué? Y yo creo que por ahí hay un cierto tabú que las mujeres dicen, no, eso es de hombres. Acá no hay nada de hombres. Pero eso no es porque machismo, no es porque los hombres dicen, no, esto es una profesión de machos. Yo creo que a veces mismo las mujeres dicen, no, eso es una carrera de hombres. Y sinceramente no hay carreras de hombres, no hay carreras de mujeres. Así como dicen, ah, no, las mujeres tienen que ser enfermeras. Ya me decían, no. Yo creo que la vocación la tenés desde que nacés y es una vocación. Si te gusta, te apasiona una carrera, una rama, bueno, hay que animarse. Hay que animarse. Hasta ahora, ¿cómo viste el Copaipa? Tuvo un crecimiento importante. Nosotros creemos que tuvo muy buen crecimiento. De hecho, hace 4 o 5 años venimos trabajando, todo un equipo trabaja. Todos amigos, colegas. Y la verdad que estamos poniendo al Copaipa en el lugar que nosotros creemos que tiene que estar. Tiene que estar en la agenda pública, tiene que ser asesor natural del Estado. El Copaipa es el... Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profisiones Afines. Afines, correcto. Matriculamos todas las carreras técnicas, excepto los arquitectos que tienen su propio colegio y los mayores de obra. De ahí el resto de todo lo que es técnico está con nosotros. Así que, bueno, estamos trabajando en ese sentido. Hemos desarrollado muchas capacitaciones, muchos convenios. Estamos tratando de esto, asesorar al gobierno en todas las partes que necesite. Y que seamos siempre un consejo de consulta, queremos acompañarnos. ¿A partir de ahora qué? ¿A partir de tu gestión qué? O sea, vos llegaste, imagino que con muchas ganas, siempre las tuviste y ahora vas a seguir teniendo más ganas. Pero, ¿cuál es tu importancia? ¿A qué vas? Yo voy por esto. El auto-objetivo, o sea, ahí, tengo ahí. Yo voy por poder terminar nuestras instalaciones. Más todavía, si tiene un hermoso edificio. No está faltando terminar tercero, cuarto de dos pisos. Internamente. Y vamos por la mejora en la calidad de los servicios de nuestros matriculados. Nosotros ya hemos implementado el año pasado la presentación de planos, perdón, 2018, la presentación de los planos de revisión vía formato digital. El año que viene vamos por la firma digital. Vamos por, nada, terminar esto, como te decía, mejorar la capacitación, darle mayor cobertura a nuestros matriculados. Y también queremos ver, empezar a cumplir una vieja deuda que tenemos, que es con el interior. El interior de la provincia, que como siempre pasa, estamos en capital, siempre como que la prioridad es capital. Y no, y toda una provincia demanda asesoramiento, presencia de lo que es la parte técnica. Hablando de asesoramiento, la ciudad ha tenido un crecimiento importantísimo. Y cada vez que vos levantás la cabeza de edificios por acá, por allá, ustedes asesoran en relación a esto, y cómo ven el crecimiento de la ciudad. El crecimiento de la ciudad, si vos me decís, no es una ciudad que fue planificada desde su origen. Por eso. Se fue acomodando, creo que ahora... A los ponchazos. A los ponchazos. Creo que la municipalidad hoy tiene un plan estratégico de ordenamiento mucho más ordenado que hace muchos años. Todo lo que es la planificación urbana se desarrolló notablemente en lo que es nuevo, ¿no? ¿Eso le piden asesoramiento a ustedes, por ejemplo? Hay un código de planeamiento urbano. O sea, que en realidad sí se confeccionó la municipalidad con los consejos. Por supuesto que nosotros opinamos, como opinó el CAAS, como opinaron otros colegios. Pero bueno, y esto va a seguir creciendo, digamos. Así que lo que nosotros no tenemos, lamentablemente, es el control. El control de las obras. El control de... No lo tenemos. Eso lo tienen los municipios. Pero bueno, nosotros estamos... ¿Y podrían pedirlo? Estamos trabajando en un proyecto, junto con el CAAS, el COMOTESA, que es el de los medios de obras, la Caja de Jubilados Nuestra, y COPAIPA, que queremos presentar un proyecto que nos den, nos deleguen, digamos, de alguna forma, el control de las obras. ¿Eso qué permitiría, por ejemplo? Que las obras se construyan conforme a los planos. Nosotros hoy solamente visamos y aprobamos planos de obra. Y a veces es importante controlar que la obra sea acorde a los planos. Y por otro lado, también solucionaríamos todo lo que son las obras ilegales. Que traen tantos problemas a todo lo que es la seguridad pública. Porque acá, no nos olvidemos, construir mal una casa, se teca el techo, un edificio ni hablá, una escuela ni hablá. Entonces nosotros también vamos por el... A ver si nos dejan controlar para esto, para la seguridad pública. ¿Y eso con quién lo están charlando? Nosotros por ahora lo estamos trabajando entre los colegios y lo estamos bosquejando. Claro, pero hay que hablar con el intendente. Y si, en el momento vamos a tener que presentar. Con las obras públicas de la municipalidad. Exactamente. Y con todos los municipios. Y con todos los municipios. Queremos avanzar con todos los municipios. Pero porque es importante que la gente entienda que yo no me ahorro unos pesos por no contratar a un profesional. Me estoy arriesgando mi vida. Exacto. Y la vida de mi familia, la vida de la comunidad entera, digamos. Con ese control podríamos evitar que el corredor de la fe siga uniéndose, por ejemplo. O que otras obras... Ahí no sé yo. Ahí no sé, porque la verdad que no conozco la obra de detalle. No vi el proyecto, así que no lo conozco. Pero bueno, evidentemente... Pero debería, por ejemplo, ser así. A ver, yo voy a ser el corredor de la... No sé. Del arbolito. Del arbolito de Navidad. Yo quiero hacer ese corredor. Entonces yo hago el proyecto, digo, bueno, hago la solicitación. Esta es la empresa encargada. Yo tendría que ir al COPAIPA y decir, COPAIPA, mire, esta es la obra. ¿Qué les parece? Nosotros tenemos que aprobar esa obra. Correcto, está todo perfecto. En planos. Hoy lo hacemos en plano. Hoy decimos, esto está acorde a las normas, cumplan las normas nuestras. Está bien, de acuerdo. Pero si vos ves que están haciendo la obra, ¿quién verifica? ¿Yo o vos COPAIPA? Hoy nos verifica la municipalidad. Hoy es incumbencia la municipalidad. No es nuestro. Y es lo que queremos trabajar. Nosotros sabemos que por ahí los municipios no es falta... Es que te sobrepasa, digamos. Te sobrepasa o no tenés el personal técnico habilitario. La cantidad de personal técnico que necesitás. Por eso creemos que es importante. Sobre todo, vuelvo a insistir, la seguridad pública es un tema que a nosotros nos pone locos. Porque de hecho, más allá que nosotros tenemos un consejo ejemplo a nivel país. Y vos mirás cualquier consejo y te lo van a decir. Somos el único consejo del país que revisa todas las normas. Nosotros creemos que tenemos que seguir desarrollando. Tenemos que marcar presencia y evitar esto, que pasen catástrofes, digamos. Que pasen porque por ahí se te incendia algo, es una catástrofe. Se te cae un puente, es una catástrofe. Que seguramente con más o menos dimensiones se ve víctima o no, digamos. Pero de hecho, es importante el control de la obra. Nosotros creemos que es muy importante. Bueno, Mariana, yo quiero felicitarte, agradecerte que hayas venido primero. Sé que tenés mucho laburo, sé que te están llamando por todos lados, estamos volviendo loca. Pero que te hayas dado un tiempo y que vengas acá. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, te felicitarte. Bueno, mira, terminás un año fantástico, digamos. Sí, la verdad que sí. Y con gran desafío. Y con gran desafío para... ¿Cuántos años estás? ¿Cuatro o tres? No, los consejeros se renuevan cada mitad, todos los años, y presidentes también. Se renuevan todos los años. Por eso es que en los 56 años tenemos 57 presidentes, digamos. Exactamente. Algunos tuvieron más de un periodo. Bueno, llegaste para cambiar, entonces. Ahora la Incopaipa tiene perfume de mujer. Ojalá que cuando vengan ya haya cumplido el objetivo de que la municipalidad les dé la posibilidad de controlar esas zonas. Es que yo creo que laburan en conjunto. Sí, nosotros tenemos un muy buen trato con la municipalidad. Si no, digamos, no hay forma. Muy buen diálogo. Y aparte es obvio que están súper capacitados para hacer eso. Y para eso han estudiado. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Que tengas lo mejor en esta Navidad, el Año Nuevo, y lógicamente en tu laburo, de que sea el correcto. ¿Ingeniera en qué? ¿En construcción? Ah, ingeniera en construcción. ¿Quién a vos? Sí, raro. Qué rico. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Muy amable. La ingeniera, entonces, Mariela Ibarra Afrallier. Afrallier, no sé cómo es. Es la nueva presidenta del Copaipa, luego de 57 presidentes, llega a ella para ponerle este color femenino al Copaipa. Muchas gracias. 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 Gracias.